hola cómo estás bienvenido a mi canal bienvenido a mi pasatiempo hoy toca el turno de más ingreseta número 49 vamos a continuar con el muslo derecho con lo que dejamos pendiente la semana pasada vamos a avanzar un poquito más si no lo has hecho te invito a suscribirte al canal a comentar compartir y darle like y pues para no quitarte más el tiempo vamos a darle siempre tenemos el número 49 más y excepta ya a un pasito de la mitad y en este número como les decía vamos a hacer el montaje del muslo derecho vamos a continuarlo por fin nuestro robot se va a poder parar se ve que son pocos los movimientos que vamos a hacer pero importante en el episodio 48 la primera batalla de voz robot voz borot es un poquito de lo que les platicaba en la ocasión anterior que parece que es un juego de palabras porque en japonés borot significa chataja y es la forma en que vos construyó a su robot para echarle la mano a messenger cuando fuera necesario en este episodio pelean contra la bestia mecánica casimov de 7 tenemos de este lado aparece un poderoso compañero de messenger zeta adelante vos borot eres nuestro ídolo y ahí está muy bonito vos borot los tres doctores son secuestrados durante la reconstrucción del instituto de investigaciones fotónicas la sorprendente identidad de los secuestradores y tenemos un poco de lo que sucede en el episodio referencia a las expresiones de moda del momento de la emisión y de este lado tenemos lo de voz robot o voz borot incluso eso nos mencionan que se puede ver en un momento que dice voz robot aunque lo conocemos como voz borot tenemos otra parte de la entrevista de gonagai y yoki masa iwata responsable de esta maquetota responsable de la creación de más y ver sepan nada más y nada menos y aquí unas ilustraciones muy bonitas de voz justamente estas hechas por gonagai y aquí abajito hechas por toei entonces vámonos a las instrucciones de vuelo de nuevo tengo aquí las instrucciones tengo mis piezas y vamos a darle y pues tenemos aquí esto vamos a ver la pieza de la semana pasada que la tengo aquí y lo primero que vamos a hacer es un paso muy sencillo lo hicimos en la vez anterior es que en estos cuatro orificios vamos a poner nuestros cuatro palitos a ver espérenme para poder sacarlos con mis pinzas más fácil y va uno dos tres y el último y lo que les decía es de que vamos a colocar estos tubitos sobre cada uno de estos orificios y los vamos a atornillar con tornillos tipo 0.5 en estos cuatro orificios voy a hacerlo y vuelvo y bueno aquí ya tengo esta pieza ahora vamos a ir por esta otra de acá y si se fijan tiene una parte que está como levantada con unas cositas estas de las orillas esa va a ir hacia la parte de atrás de nuestra pieza tenemos una parte que está como póncava y una que sigue lisa que está aquí esa debe ir al frente y la parte que en cueca va hacia atrás ahora por la parte de atrás lo vamos a atornillar igual con tornillos tipo 0.5 y ya volví ya tenemos esta pieza así grandota lista y voy por masinger aquí lo tenemos y lo que haremos será colocar esta pierna con cuatro tornillos tipo 0.4 en estos orificios y lo ajustaremos y ya tenemos aquí listo el masinger armado con esta parte del fascículo ya mueve su patita para allá para acá y a elegir a la patita también y hemos terminado con esta parte de las instrucciones y es que vean nomás que cosa tan hermosa tan grandota está increíble y pues ya me gusta que lo puedo poner de pie pues aunque será durante un tiempo seguramente vamos a construir una de sus piernas otra vez y va a quedar cojo pero pues por mientras lo voy a poder poner en el escritorio que se vea muy padre y empezar a imaginarme de qué tamaño final será esta mole y pues bueno no me queda más que agradecerles por ver el vídeo te los agradezco como siempre mucho si les gustó compartan y déjenme su poderoso like si no les gustó muchas gracias por verlo nos vemos la próxima semana construiremos más piernita de masinger gracias, adiós gracias